Se ve, se siente, pero no te está presente. Tenemos gente de alcance de recursos y el señor se comprometió a apoyarnos en esta campaña. ¿Qué tipo de apoyos exigirían al nuevo obrador? Pues principalmente viviendas, porque no ha habido reservas territoriales en todos los gobiernos anteriores. Nos vamos solicitando que se abran algunas reservas territoriales, porque hay una necesidad para la gente humilde. Igualmente también en la materia de seguridad, estamos ahí, vamos a luchar para que esto salga adelante, para que haya un cambio. ¿Hay delincuencia? Más en las colonias donde está nuestra gente, hay mucha delincuencia. ¿En qué colonias? Que nos menciona algunas. Colonia Fedeppo Tronconal, Fedeppo Trancas, Fedeppo Haciendita y otras más. ¿Es de las principales demandas en materia de seguridad? Seguridad, sí, y apoyo a la vivienda. Son más de 1500 gente. Venimos, es pacífica, es pacífica, tenemos, nos vamos a ver a un lado, para que la gente circule. ¿Quién esperan dialogar? ¿Es posible con el gobernador? Pues ya está bien con el gobernador, dale la bienvenida también. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos!